La Bailly es un sofisticado restaurante francés que sirve cocina moderna elaborada con técnicas tradicionales creadas por el chef Christophe Guiber, ubicado en Osaka, conocida como la Cocina de la Nación. Situada en Humeda, la principal puerta de entrada a Osaka, un importante centro de negocios de comercio, es ahí donde está el Ridge Carlton, que es el perfecto ejemplo de la cultura de hedonismo que prevalece en esta ciudad. Un espacio de sofisticación que a la vez rinde homenaje al patrimonio cultural japonés, mientras nos consiente con una extravagancia contemporánea, con una colección de arte y 450 piezas de antigüedades. Para los amantes del arte culinario, no puede faltar degustar la gastronomía del restaurant francés La Bailly del Hotel Galardonado con estrella Michelin en la Guía Michelin Osaka 2018. El chef Christophe se especializa en usar ingredientes japoneses locales e internacionales y los cocina usando técnicas que resaltan sus sabores al máximo. Sus habilidades como chef son evidentes en su maestría para combinar sabores contrastantes, como el agridulce, y ahí su cuidado, uso de las especias, incluidas algunas que no son comunes en Japón, lo hace una experiencia única. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!